Hola que tal amigos, regresamos a la tercera y última parte en la entrevista a Efren Toro que ya tiene por supuesto en su ser ese honor de llevar el legado del maestro Julio César San Juan, Buitraguito. Bueno, ¿cómo se da entonces ese momento en que el maestro Buitraguito le dice a usted herede toda la parte musical mía, llévela por toda Colombia y el mundo entregando esas bonitas canciones y nuestras composiciones? Sí, Otto, pues bueno, las palabras que tú acabas de decir son muy similares a las que el maestro utilizó conmigo en ese momento puesto que él en alguna ocasión allá en la finca en Piedras, él me dijo voy a dejarle mi legado para que lo lleve por todo el mundo. Eso me pareció tan bonita esas palabras que le dije maestro pero esas palabras probablemente suenan a que se las lleve el viento pero ¿por qué no me hace un favor? Como vamos a hacerle el CD con mi compañero en homenaje a su nombre ¿por qué no grabamos una canción? Él quedó de escoger la canción y quedó de grabarle las palabras dentro del mismo audio de la canción y así quedó me dijo Efren le voy a dejar mi legado para que lo lleve por todo el mundo y eso es lo que hoy en día yo quiero hacer, estoy tratando de mostrarle a todo el mundo o tratando no porque eso es no querer, lo estoy haciendo, con firmeza lo estoy haciendo mostrándole que inclusive dentro del más reciente video que puse en las redes estoy mostrando las palabras, las entrevistas, los documentos todo lo que el maestro tuvo a bien dejarme a mí para que si en algún caso tuviésemos algún problema con alguna persona o con alguna entidad pudiera yo demostrar que esa fue su última voluntad para con su música ¿por qué? porque él sabía que en el momento en que él falleciera ya no había un grupo, ya no había un cantante, no había una agrupación que fuera a respaldarlo o que fuera a recordarlo tocando su música claro que sí, ¿ese momento recuerda la fecha, en qué ciudad fue, en qué momento? pues la fecha exactamente no porque eso fue en piedra, es una cuestión muy muy familiar digamos, en una ida que yo tuve allá a la casa de él pero que ya después vinimos al estudio y se masterizó en el trabajo que tienes en la mano cuando él la grabó en la canción Rosa Valencia donde él ya lo dice muy textualmente de su deseo y los documentos obviamente también dicen que fue su deseo el que yo fuera su reemplazo, por decirlo de alguna manera ok, perfecto, bueno, ¿cómo nace entonces este trabajo musical? ¿la compilación de temas, la escogencia de las canciones? a ver, el trabajo en sí nació para cuando a él estaban haciendo un homenaje en la media torta para el año 2015 en el 2015 a él lo llamaron y obviamente yo no conocía a nadie porque fui solamente por invitación del maestro cuando llegué a la media torta había un poco de agrupaciones vallenatas con acordeones pues eso yo lo vi, pero pues no me causó ninguna extrañeza yo dije acordeones, probé buitraguitos de guitarra bueno, no encontré la agrupación mía que es la agrupación de buitraguitos obviamente, entonces comenzó el homenaje se montaron varios artistas vallenatos dentro de ellos Pillao Rodríguez el acordeonero, bueno, no recuerdo el acordeonero, el nombre de él pero le hicieron el homenaje cantándole unas canciones de su autoría pero en acordeón luego siguieron la presentación de varios artistas que hicieron presentación de unas canciones inéditas y dentro de las cuales yo estaba participando con una canción de Alejandro Merlano y ganamos el primer lugar en el segundo lugar quedó una agrupación también en guitarra del coronel Pablo Ortega y quedaron en segundo lugar ahí nos conocimos que fue Damián Larroyo y en el segundo y yo quedé en el primero nos sentamos a tomarnos unos tragos porque Damián de hecho estaba en ese día de cumpleaños nos pusimos a hablarnos que de dónde era él que qué hacía, que por qué, que él no conoció a Buitraguito pero qué vaina inclusive me increpó porque yo no le presenté a Buitraguito pero es que yo no sabía que él quería conocerlo pero entonces cuando ya nos hicimos con un tanto más familiar le dije compadre yo soy el guacharaquero corista del maestro Buitraguito si tú lo quieres conocer mañana vamos al hotel donde él se está hospedando entonces fue tanta la empatía que tuvimos que nosotros congeniamos en todo y le dije hasta mis deseos le dije yo yo tengo un deseo de hacerle un trabajo discográfico al maestro ya tengo una selección de unas canciones quiero grabarlas pues miremos a ver qué hacemos Damián entonces me dijo que él sabía todo el repertorio que él era el legado de Ciénaga por Derecho qué bonito, todo se fue uniendo se fue uniendo cuando Dios y la situación se presentó tan coloquial y tan hermosa que dijimos esto solamente lo hace Dios un hombre no hace esto entonces cuando le dije a Damián vamos a grabar yo estoy en tal estudio ¿por qué no llega y me acompaña? él llegó al día siguiente con su guitarra ¿y usted iba a grabar qué? ¿este trabajo? ¿este trabajo? correcto pero todavía no tenía yo una visión fija de qué era lo que estaba haciendo yo quería era grabar cuando Damián llegó yo estaba con otro muchacho muy buen guitarrista muy bien arreglista se llama Dorian Dorian, Dorian bueno la veía se me escapa Dorian cogió la guitarra pero no dio la interpretación que nosotros querían o que yo quería entonces le dije a Damián Damián coge tú la guitarra y muéstrame qué es lo que tú sabes cuando Damián cogió la guitarra y me expresó las primeras tres, cuatro notas yo dije no este es el tipo este ya no tengo para qué más buscar entonces yo ahí metí esta y en un día metió siete pistas o sea hizo casi siete canciones en un día de ahí en adelante ya comenzamos a limpiar comenzamos a doblar los instrumentos comenzamos a mirar las formas que debíamos darle los arreglos que queríamos en fin ya le comentamos al maestro abiertamente que éramos nosotros quienes íbamos a hacerle el trabajo ya el maestro se entusiasmó tanto que pactamos una cita para que en días siguientes él iba a meter la voz porque él tenía unas cosas que hacer él no iba a estar en Bogotá entonces de hecho nos tocó fue formalizar la canción en dónde iba a estar la voz de él dándonos el legado porque él de inmediato lo pensó y de ahí fue donde también nació el nombre de la agrupación porque dentro de todo pues la pensadera de la habladera nosotros decíamos y cómo nos llamamos yo imaginariamente vi el legado o otro legado bueno pensé en solo legado singular y dijo no es que usted no son usted no es solo usted va con él me dijo Buitraguito y dije pues sí maestro pero cómo nos llamamos legado no legado suena bien me dijo el maestro pero no suena completo entonces dijo legado se quedó pensando con su picardía porque Buitraguito fue muy pícaro fue muy muy travieso muy 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 bonito en todo su pensar se quedó pensando ese día legado legado musical oiga legado musical pues nos dio tanta felicidad que nos abrazamos y pues no suena bien pero casi que nos nos ponemos a llorar de la alegría que hasta Buitraguito mismo no fue quien nos bautizó nos encerró en este en este nombre de la agrupación que hoy día aún permanecemos pero por el nombre de él y a nombre de él excelente excelente y bueno y ese día se hizo todo la selección de repertorio usted ya había tenido las canciones predispuestas habían 20 30 y escogieron finalmente estas 13 no inicialmente yo tenía cuatro canciones que era Nostalgia era Amanda Rosa Valencia pero nunca pensé que en Rosa Valencia iba a quedar la voz del maestro y otra no recuerdo ahorita pero pues obviamente pensamos también en que como era también intervención de Damián no podría ser yo el exclusivo de querer hacer un homenaje solamente a Buitraguito porque de hecho teníamos por obligación que hacerle homenaje a Ciénaga ¿quién es el representante de Ciénaga? Guillermo de Jesús Buitrago de hecho nos tocó mirar cuál canción escoger que fuera una canción representativa de Guillermo Buitrago que él la hubiera cantado que él la hubiera compuesto o algo entonces comenzamos a hacer la búsqueda y de hecho incluimos creo que fue La Araña Picúa ¿sí correcto? Sí y alguna otra no recuerdo si es La Piña Madura La Piña Madura sí algo así esas son las canciones que incluimos dentro del trabajo porque pues son las canciones representativas de la de esta bella ciudad que es Ciénaga así es y bueno ustedes ya han hecho algo en video cuéntenos un poquito sobre este tema de presentar el legado musical del maestro Buitraguito al mundo en general porque eso lo ven a través de la web en el mundo entero a través de YouTube ya están colgados todas las todas las partes cuántas hicieron y de dónde comenzaron y cómo le dieron el final bueno ¡Gracias!